Música Mi gente, yo soy Giovanni Psicópata, dicho por lo psicópata De lo mismo personal, Capico, estamos activos Mi gente, gracias a todos por el apoyo La sala, estamos activos, el fecho, aquí en Madrid Bendiciones en River Mi gente, yo soy Giovanni El Dinámico, desde Europa Para el Mundo y para GenteRD.com Vengo con comentarios picantes hoy Para el Fecho, Fecho RD Que está de gira en Europa Ha hecho múltiples presentaciones Y todas a casa llena El muchacho parece que llegó para quedarse Señores Es bueno que ustedes vean Con la euforia que la gente Lo recibe Las fiestas a casa llena Todo el mundo canta sus canciones, señores El muchacho parece que Está demostrando que tiene madera Y que tiene nivel Y que dentro de pocos años Estará Al nivel de los más grandes, señores República Dominicana Y posiblemente el Caribe La primera gira del Fecho Su primera fiesta fue en Madrid Y él fue a casa llena Anoche repitió Con menos de De un mes Repitió de nuevo en Madrid Y a casa llena Full en la discoteca Panda Señores Parece ser que el Fecho Es el fenómeno Y va a ser la revelación del año Anoten esto, señores El Fecho Va a ser la revelación del año Pues La trayectoria que lleva Y todo lo que está logrando No es para menos, señores Así que Mucha atención La grande firma Con este muchacho Que está haciendo un trabajo Excelente Mucha disciplina Mucha base familiar Parece que tiene este muchacho Y mucha hambre de progresar Ojalá que no se olvide De donde viene Pues eso le permitirá Seguir creciendo Que no se lleve De estos muchachos Fumando juca Ni haciendo lo que era Ni fumando droga Nada de esa cuestión Que siga como va Que va bien Y de seguro Que tendrá muchos éxitos Señores Muchos éxitos Aquí una muestra De las actividades Que está haciendo el Fecho Y cómo le está yendo El Fecho de RD Que vino de la mano De Gato Productions En una gira Impactante Impresionante Para Europa Con todas las fiestas A casa llena Señores Yo soy Giovanni El Dinámico Y para Agente RD Desde Europa Y para el mundo Giovanni El Dinámico Para Agente RD Punto com ¡Gracias! 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 Ya no se ven de sueño Se dice déjà vu Después que mangué la guagua Estoy tirando el humo Por el sonrú Enrolame en papeleta blue Yo estoy en el bajo mundo Atrás de un cuíper Dime tú Tú eres tiguerita Déjate asesar déjà vu Déjà vu Déjà vu ¡Gracias!